El calentamiento global está alterando significativamente el fitoplactón en los océanos del mundo, lo que afectará a fin de siglo el color del océano, agudizando sus regiones azules y verdes. Según un nuevo estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, los satélites deben detectar estos cambios en el tono, proporcionando una alerta temprana de cambios a gran escala en los ecosistemas marinos. En un artículo publicado en Nature Communications, los investigadores informan que han desarrollado un modelo global que simula la interacción de diferentes especies de fitoplactón o algas y cómo la mezcla de especies en varios lugares cambiará a medida que las temperaturas aumenten en todo el mundo. Los investigadores también simularon la forma en que el fitoplactón absorbe y refleja la luz y cómo cambia el color del océano a medida que el calentamiento global afecta la composición de las comunidades de fitoplactón. Los científicos ejecutaron el modelo hasta finales del siglo XXI y encontraron que para el año 2100 más del 50% de los océanos del mundo cambiarán de color debido al cambio climático. Las regiones azules como las subtropicales se volverán aún más azules, reflejando incluso menos fitoplactón, mientras que las regiones cerca de los polos, que son verdes hoy en día, pueden volverse aún más verdes.